Música Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven, ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranata, ven Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven y dame tu calor. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranata, ven a morar, Maranata. Díselo por última vez, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranata. Ven a morar, Maranata, ven a morar, Maranata. Le suplico, Santo Espíritu de Dios, que ilumines nuestro entendimiento para poder comprender este Evangelio. Que también fortalezca nuestra voluntad con el fuego de tu amor, para poder vivirlo, para poder llevarlo a la práctica, para poder enamorarnos cada día más de Cristo. El Evangelio se ha tomado de Lucas 1.39 hasta el 56. En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, Bendita tú, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos, la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi, perdón, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos tres meses, y luego se volvió a su casa. Palabra del Señor. Bueno, miren como les decía, ese es un evangelio hermosísimo, un evangelio donde el Señor había acabado de engendrar a su Hijo en el vientre de María. María, cuando escuchó que Santa Isabel estaba embarazada, inmediatamente dice el evangelio que se fue a servirle a Santa Isabel, se fue para donde Santa Isabel a servirle. Miren, este grupo, yo durante toda la semana, ¿qué título le pongo al grupo de oración? Y no sé, pensando en todo esto, hoy compartiría una frase que me parece como muy bonita, y dice lo siguiente. La Virgen María, antes de recibir el título de Madre de Dios, recibió la virtud de la humildad. Y el grupo podríamos llamarlo la Virgen María y su humildad profunda. La Virgen María y su humildad profunda. Porque en este magnífico, en este, en este, si en este cántico que la Virgen María hace, vemos cuánta humildad hay en la Virgen María. Vemos cuánta humildad hay en la Virgen María, por medio de este evangelio, por medio de esta, incluso, esta exaltación que le hace Santa Isabel. Miren, acá podríamos meditar varias cosas, primero, la caridad de la Virgen María. Pero era una caridad que va muy unida, por decirlo así, a la humildad. Va muy unida a la humildad, porque la Virgen María, cuando oyó que Santa Isabel estaba en embarazo, no dijo, voy a ir a servirle para que vean que yo sí soy buena, para que vean que yo sí soy santa, para que vean que yo sí soy humilde, para que vean que yo soy la madre del Señor. Es más, no fue ni siquiera a decirle a Santa Isabel, o sea, la Virgen María en ningún momento pensó en decirle a Santa Isabel, bueno, Isabel, ¿o será de quién soy yo? María podría haber dicho, no, es que yo soy la madre del Señor, yo soy la madre del Mesías. Pero la Virgen María, de una mística que se llama María Valtorta, y toda su vida, y ahí en ningún momento dice que la Virgen María le dijo algo a Santa Isabel, diciéndole como que, oíste, oíste, Isabel, ¿vos sabías que yo estoy en embarazo del Mesías? Para nada, incluso si ustedes se dieron cuenta en la hora de teatro, dice que Santa Isabel, o sea, sintió como una, una moción, por decirlo así, del Espíritu Santo, que le mostró que ella estaba embarazada del Señor, del Mesías. O sea, la Virgen María nunca llegó como diciéndole, vea, aquí vine yo, entonces póngase de rodillas que aquí vea, el Mesías. Para nada, ella no tuvo que mostrar eso, no tuvo que mostrar eso y no fue a mostrar eso al contrario de la Virgen María Valtorta. Y como les decía ahora, fue a servir con una recta intención, con una... Cualquiera de nosotros, yo diría, casi a todos nos pasa, la realidad, pero buscando que alguien nos alabe, que alguien nos diga. Vamos a hacerlo a escondido, pero quizás en nuestro corazón puede haber un acto de soberbia, y puede haber un acto de vanagloria, y puede venir un pensamiento de vanagloria, por el servicio que hacemos. Miren, uno muchas veces, incluso por ejemplo en la Eucaristía, cuando pasan recuendo la ofrenda, uno puede decir, voy a echar, bueno, voy a echar cinco mil, pero que nadie se dé cuenta. Usted lo esconde, usted fue madre, hace, mejor dicho, miles de maromas, para que nadie se dé cuenta. Pero quizás en su corazón, quizás en el corazón, puede haber un acto de vanagloria diciendo, me eché diez mil de ofrenda. Es que yo sí soy muy teso. Y es lo que estoy, estoy muy mal económico. Es que yo soy muy bueno. Eso viene normalmente del demonio. El demonio empieza a... ...verbia, para dañar la obra de caridad que estamos haciendo, porque en realidad estamos haciendo una obra de caridad. O incluso cuando vamos, por ejemplo, a darle un mercado a alguien, por ejemplo, bueno, en esta época, pues, se ve mucho, por decirlo así, la caridad, entonces que vamos a darle un juguético a los pobrecitos, que vamos a ir a darles un mercado, que vamos a regalar, incluso, por ejemplo, el tema de las cajas, muy bien y muy bonito. Y no está mal hacer eso, al contrario, es algo muy bueno y muy bueno que lo hagamos. Y es algo excelente. Pero ahí es donde nosotros debemos revisar, ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención que tengo en mi corazón para regalar una caja de mercado? ¿Cuál es la intención que tengo en mi corazón para regalar, por ejemplo, estos 50 mil pesos? ¿Cuál es la intención que tengo en mi corazón para hacer esta obra de caridad? Porque, como les decía, se le puede ir metiendo a uno la soberbia y la vanagloria. De pensar que es porque somos buenos, de pensar que es que, mejor dicho ya, nuestro corazón está ensanchado. Es más, miren, pueden haber muchas personas que hacen estas obras de caridad en diciembre tapando pecados. Tapando pecados, quizá. Porque quizá dicen, bueno, yo estoy en pecado mortal. Vivo en unión libre o, bueno, vivo de tal forma, vivo de tal otra. Tengo un adulterio por ahí en bajo. Pero entonces, como estoy haciendo esto malo, voy a hacer esto bueno para compensar. Par por decirlo así mi pecado. Y realmente eso no tapa ningún pecado. Porque la obra de caridad debe hacerse con una humildad profunda, como lo hizo la Virgen María. Un servicio sin nada de interés. Un servicio sin esperar nada a cambio. Y es más, cuando una persona hace, yo no sé si ustedes sabían esto, pero cuando una persona hace una obra de caridad en pecado mortal, este acto no le sirve para el cielo directamente, sino que le sirve para madurar su... Claro, hay que hacerlo. Y si estás en pecado mortal, no dejes de hacer caridad. Porque eso te va a servir para madurar la conversión. No estoy diciendo que lo dejen de hacer, para nada. Hay que hacerlo con todo el corazón. Rectificar simplemente la intención. Y es más, muchachos, miren, con esto podrían decir, pues madre, no, me rajé. No vuelvo a dar nada en diciembre. Ya, mejor dicho, con esto me di cuenta que no puedo seguir dando nada porque la soberbia me va a consumir. Muchachos, es más, puede llegar simplemente una tentación. Puede que en el momento simplemente sea una tentación. Ya nosotros estás y la consentimos o no. Pero es bueno revisar cada que hagamos una obra de caridad con qué intención la estoy haciendo. Es más, muchachos, miren, nosotros como misioneros, ¿cuántas veces quizá caemos en vanagloria? Pensando, por ejemplo, yendo a servir a un retiro. Es que un fin de semana. Sacar un fin de semana para ir a servir. No, habría dicho, yo ya, ahora sí, no voy a pasar del cielo. O yo soy muy bueno, yo soy muy santo porque es que estoy yendo a servir. Porque estoy yendo a mostrarle a Dios a los demás. Y ahí podríamos también revisarnos nosotros como misioneros. ¿Con qué intención estamos sirviendo? ¿Con qué intención nos estamos dando a las almas? Es más, ¿con qué intención nos estamos dando en la comunidad? ¿Con qué intención nos estamos desgastando? ¿Con qué intención nos estamos dando a los demás? ¿Es realmente con una intención de simplemente amar a los demás y darle gloria a Dios? ¿O es con la intención también de que me alaben, de que me digan, wow, qué belleza de misionero? Porque normalmente a uno en los retiros siempre le dicen, los ejercitantes le dicen a uno, no, es que mejor dicho, Dios les pague, qué belleza todo el trabajo que ustedes hacen, mejor dicho, estoy admirado, no tengo con qué pagarles. Miren, ¿por qué les digo todo esto? Porque en el Evangelio la Virgen María nos enseña lo que es la verdad de la humildad, porque también podríamos caer en una falsa humildad de decir, no, pues, sí, yo lo hago, pero es que, pues, no es que sea tan bueno, mejor dicho, no tiene nada que agradecerme, yo soy un pecador, yo soy un miserable y realmente tampoco es la respuesta, la respuesta nos la enseña la Virgen María en este Evangelio, cuando la Santa Isabel, miren todo el elogio que le hace Santa Isabel a la Virgen María, es un elogio impresionante que uno diría, Dios mío, Santa Isabel le dice, ¿cómo es que me llene a mí la madre de mi Señor? Miren, la Virgen María hubiera podido contestar y eso que no sabes nada, no solamente soy la madre de mi Señor, soy también la esposa, soy también la hija, soy también la... como un berraco, pero no, la Virgen María no hizo tampoco esto, ni tampoco dijo, no, Isabel, callate, hombre, es que vos si sos boba, ¿cómo te vas a poner a decir, estabas boba? No, 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 la Virgen María simplemente lo aceptó porque sabía que era verdad, porque la humildad es verdad, decía, si no estoy mal, era Santa Teresita del niño Jesús, la humildad de la Virgen María, sabía que era eso y lo aceptó con todo su corazón, ahora, vamos a ver qué respuesta dijo la Virgen María, incluso Santa Isabel siguió exaltándola y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno, después por allá le dijo, bendita tú que has creído, que se cumplirían todas las promesas del Señor y empezó a exaltarla y empezó a elevarla por decirlo así y la Virgen María lo único que dijo fue, proclama mi alma la grandeza del Señor, ella mostró la grandeza de Dios, no la grandeza de ella, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, ella se reconoció también salvada por Dios, se reconoció también redimida por Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, miren que ahí está una perfecta humildad, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, ella no dijo, Isabel es que, pues tú no sabes, mejor dicho, yo soy una berraca, pero mejor dicho, nadie me sigue, nadie es más que yo, nadie puede más cosas que yo, mejor dicho, yo soy una atesa, para nada, simplemente enalteció a Cristo y le dijo, es que es Él que lo ha hecho a través de mí, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, y eso realmente es lo que nosotros hacemos, miren, nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a dirigir un retiro, cuando nosotros vamos a servir a un retiro, realmente no somos nosotros, realmente no somos nosotros, es Cristo quien lo hace en nosotros, por su gracia lo hacemos, la Virgen María nos enseña a decir, quién es el que hace las cosas, que no somos nosotros, ¿qué sería la Virgen María sin Cristo? ¿qué sería la Virgen María sin Dios? ¿qué sería la Virgen María si Dios no la hubiera dotado, por decirlo así, de toda su gracia? que incluso lo primero que le dije, le dice el ángel Gabriel a la Virgen María, alégrate llena de gracia, o sea llena de Dios, por ahí escuché la otra vez, algo que me pareció muy impresionante, que decía, San Pablo por ejemplo, en una de sus cartas, dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, la Virgen María podría decir, nunca he sido yo, siempre ha sido Cristo quien vive en mí, porque nunca fue la Virgen María, siempre fue Cristo, siempre fue Dios el que estuvo en ella, siempre fue la gracia, porque ella estuvo llena de gracia, no desde ese momento, sino desde siempre, incluso fue la inmaculada concepción, fue concebida sin el pecado original, dijo no, yo no he hecho nada, también sería una falsa humildad, hubiera sido una falsa humildad, el hecho es que ella hubiera dicho no, yo no soy nada, yo no sé nada, yo no he hecho nada, ella dio el sí, ella dijo el fiat, hagas en mí según tu palabra, y por medio de eso, ya Dios hizo el resto, y ella reconoció eso, y ella reconoció que en cierto sentido, también había tenido algo que ver, pero por gracia de Dios, por gracia de Dios, porque el Señor le dio la gracia, de poder hacer esto, ¿cuántas cosas buenas que nos pueden llevar al cielo, porque incluso la caridad de la que nos puede realmente acercar cada día más al cielo, simplemente es darle la gloria, que les meto aquí a mi santo, pero ese es lo que nunca se me va a parar en una prédica, y decía, quien se van a la gloria, de lo que no tiene, es un mentiroso, pero quien se van a la gloria, de lo que tiene, es un ladrón de la gloria de Dios, y con esta frase, recuerdo una frase de San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? y si lo has recibido, ¿de qué te van a glorías? ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? a ver, les pregunto, nada, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido, por pura gracia de Dios, todo lo que tenemos, es porque Dios nos lo ha regalado, y eso son cosas que nosotros debemos poner a trabajar, para Él mismo, para darle gloria, no para robarle la gloria, sino para darle la gloria a Él, y también sin miedo, miren, y esto va un poco quizá más, hacia los misioneros, miren muchas, incluso bueno, también para ustedes, yo sé que aquí de pronto pueden haber personas, de otras comunidades, de otros grupos, personas que tienen incluso quizá, dones impresionantes del Señor, hay que ponerlos a trabajar, pero para darle gloria a Dios, tampoco esconderlos, tampoco darnos miedo, sacarlos a la luz, porque no se prende una lámpara, para ponerla debajo de la mesa, la lámpara se prende, para ponerla encima de la mesa, y que alumbre, y esto hay que ponerlo a trabajar, para el Señor, y hay que ponerlo a trabajar, para las almas, y hay que ponerlo a dar fruto, porque si no el Señor, incluso aquí viene la parábola, también de los talentos, que a veces también, tenemos cosas que el Señor, nos ha regalado, y por miedo, al juicio, las escondemos, es más, miren, acá se me viene algo, con el tema de la consagración, a la Virgen María, uno muchas veces, escucha a personas, que uno les dice, ve, que bueno que te consagraras, a la Virgen, o por ejemplo, cuando salen del retiro, la consagración es una belleza, y la gente dice, que miedo, y uno dice, pero miedo a qué, miedo de qué, si la consagración es una ayuda, si la consagración es algo, que realmente nos va a ayudar, entonces miedo de qué, y a la vez es un talento, claro, que obviamente es un talento, y que vamos a tener que darle, vamos a tener que darle cuentas, a Dios por la consagración, claro que sí, porque es un talento, que el Señor nos ha regalado, para llegar al cielo, y para llevar muchas almas al cielo, pero yo pregunto una cosa, será que si no nos consagramos, no tenemos que dar cuentas, será que si le decimos, no a la consagración, no tenemos que dar cuentas de eso, claro que sí, porque ya la conocimos, no podemos tenerle miedo a esto, no podemos tenerle miedo, porque incluso, se podría decir, que el miedo, puede ser también un acto de soberbia, porque solamente una persona, soberbia, puede tener miedo en su corazón, porque el miedo, no es de Dios, realmente, y miedo a qué, sabiendo que el Señor, nos va a regalar tantas cosas, por medio de la consagración, la Virgen María, a través de la consagración, miren, yo les digo una cosa, yo llevo nueve años y pico, en la comunidad, por gracia de Dios, incluso que pena, se me olvidó presentarme, mucho gusto, mi nombre es Fausto, es mejor tarde que nunca, sí o no, y llevo nueve años, en la comunidad, miren, y no crean que entonces, mejor dicho no, Fausto ha ido por, en una nube, mejor dicho, no, para nada, con luchas, con caídas, con levantadas, pero aquí estoy, ¿por qué? por la consagración, por la consagración, yo no le encuentro otra salida, yo no le encuentro otra respuesta, cuando me dicen, ¿cómo hace usted para sostenerse? la consagración, la consagración, porque son cosas, claro, luchas difíciles, que tenemos en la vida, pero la consagración, nos sostiene, la Virgen María, a través de la consagración, nos sostiene, y no podemos tener miedo, ¿quién como Dios? incluso aquí quiero pasar a otros dos punticos, antes de que se termine el tiempo, que creo que son bastante importantes, en este punto de este evangelio, y son dos extremos, a los que nos lleva la soberbia, la soberbia en cierto sentido, podríamos decirlo así, tiene dos extremos, un extremo, es la presunción, y el otro extremo, es la desesperación, los dos son peligrosísimos, y nos pueden llevar incluso, esos son los dos extremos, del pecado contra el Espíritu Santo, que nos pueden llevar incluso, a caer en el infierno, obviamente, yo no vine aquí a hablarles del infierno, no vine aquí a meterles miedo, simplemente vine a hablarles un poco, de lo que es la humilidad de la Virgen María, miren la Virgen María, ustedes creen que cuando la Virgen María, escuchó el anuncio, miren, ella todavía no estaba casada con San José, la podrían apedrear, simplemente por haberle dicho así al Señor, y quedar embarazada, por decirlo así, del Espíritu Santo, con Cristo en su seno, en su vientre, y tenía muchas cosas, y es más, aquí se me viene algo, muy importante, y es que cuantas veces, hay mujeres por ejemplo, que abortan, simplemente por respetos humanos, por el que dirán, es que, que dirá la gente, si me ve gorda, voy a abortar más bien, y la Virgen María dijo, sí, y la podrían apedrear, podría haber quedado muerta, al instante, pero la Virgen María enfrentó eso, la Virgen María enfrentó eso, no se desesperó, no cayó en una depresión, simplemente confió, porque la humildad, engendra confianza, la Virgen María, no tuvo ninguno de los dos extremos, ni la presunción, como lo podemos ver, que inmediatamente, escuchó las alabanzas, que le estaba haciendo Santa Isabel, las remitió inmediatamente, a Dios, y dijo, es Dios el que lo ha hecho, por medio mío, pero tampoco cayó, en la desesperación, de decir, mejor dicho, pregada, incluso ustedes ven, por ejemplo, en el Evangelio, hay una parte, donde la Virgen María, se le pierde el niño, y ella le hace, en cierto sentido, como un pequeño reclamo a Jesús, y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor le dice, estaba haciendo las cosas de mi padre, y la Virgen María no quedó, como en crisis, como diciendo, pues madre, metí las patas, vea, que pregunta tan boba, la que hice yo, ya mejor dicho, entonces, no, la Virgen María, dice el Evangelio, que guardó, y meditó, en lo más profundo, de su corazón, y por qué les digo esto muchachos, porque miren, nosotros muchas veces, podemos caer en desesperación, por un pecado que cometimos, por una caída que tuvimos, por un momento de desliz, que tuvimos en la vida espiritual, miren, esta semana, compartiendo con los muchachos, del Alexio, que yo pues, tengo, compartiendo con ellos, hablábamos de esto, y hay algo muy impresionante, aquí muchachos, con el tema de la desesperación, ¿qué pasa? ¿por qué uno se desespera? ¿por qué uno, cuando de pronto, tiene un resbalón, cuando tiene una caída, por qué tiende a desesperarse, y a decir que ya no quiero seguir más, y a decir que ya no quiero luchar más, y a decir que ya no quiero seguir más, en este camino espiritual, ¿por qué? porque a veces creemos que somos tan santos, se nos viene el pensamiento, de que, de que mejor dicho, y eso es un acto de soberbia muchachos, nosotros hemos dicho, no, es que yo soy un pecador, y soy el más pecador de todos, y si nosotros decimos eso, ¿por qué no nos lo creemos? o sea, ¿por qué incluso, por qué cuando caemos, empezamos a decir, no soy capaz de levantarme, no puedo levantarme, no soy capaz de seguir luchando? porque quizá, estamos en el interior, pensando, no sé si aquí hay alguna, cosas, pero santos, yo creo que todavía no los hay, incluso, creo, lo leí, si no estoy, si no estoy, y sales más o menos, y a caer, entonces claro, cuando cae, se decepciona de sí mismo, y dice, uy no, no era tan santo, incluso el Señor, muchas veces permite, esas caídas, para que agachemos la cabeza, y tiremos humildad, porque el humilde, en una, me arrepiento, de todo corazón, pero quiero seguir luchando, el barro, el alfarero, el alfarero, que es el que moldea el barro, y si el alfarero, no está cansado con nosotros, nosotros, por qué le vamos a decir, Señor, ya te cansaste conmigo, ya no puedes, cansar, o si, jamás, no podemos caer, en el otro extremo, tampoco, recuerden que son, los dos extremos, la presunción, y la desesperación, presión, que nos lleve, incluso a tirar la toalla, a dejar la vida espiritual, por el piso, a decirle, Señor, ya no aguanto más, ya no soy capaz más, y es más, miren, muchachos, dijo Rodri, no recuerdo muy bien, que decía, ya el Señor, Señor, ya no aguanto más, ya no soy capaz de más, ya mejor dicho, voy a dejar todo tirado, y me voy a tirar otra vez al mundo, que el Señor llega, como con una reclamación amorosa, y le dice a uno, por qué en este momento, si es cuando más enamorado, estoy de ti, por qué en este momento, si es cuando más enamorado, estoy de ti, muchas de ustedes creen, que el Señor, no está enamorado de nosotros, ustedes creen, que el Señor, no está totalmente enamorado, tragado de nosotros, miren, para el Señor, ustedes creen, que esto no es un acto, y una, y un, el hecho de nosotros, no estar farriando hoy, y estar aquí, en este grupo de oración, esto es un piropo, para el Señor, el Señor se derrite, de amor por nosotros, ustedes creen, que el Señor, no está derretido, al ver que nosotros, quizá todos los días, luchamos para hacer el rosario, ustedes creen, que el Señor, simplemente dice, es una estupidez, es una bobada, lo que está haciendo, este muchacho, no, realmente el Señor, dice, qué belleza, qué lindo, mira el esfuerzo, que está haciendo, el esfuerzo tan grande, que hace por ir al grupo de oración, el esfuerzo tan grande, que hace por ir a Eucaristía, el esfuerzo tan grande, que hace por hacer el rosario, el esfuerzo tan grande, que hace por permanecer, en gracia de Dios, y eso lo enamora, y ahora nosotros, vamos a decirle Señor, ya no más, ya no aguanto más, cuando Él está, totalmente tragado de nosotros, ahí es cuando nosotros, debemos dejar, dejar de mirar tanto, por decirlo así, nuestro pecado, y empezar a mirarlo más a Él, empezar a mirarlo más a Él, como les decía, vamos a pasar ya, al otro extremo, el otro extremo, es el de la presunción, y ahí podría caer, el laxismo, de tener una vida laxa, de tener una vida de pecado, y estar acomodado, ya estoy acostumbrado, ya no siento nada, al caer en pecado, tampoco, porque entonces, nos acomodaríamos en el pecado, y el que, no recuerdo una frase, que dice en la Biblia, en el que, el que anda en el pecado, en Él perecerá, entonces, una cosa es, no caer en desesperación, en decir, ya no más, ya no aguanto más, porque el Señor, siempre va a estar ahí, para levantarnos, pero tampoco, llegar a caer en el otro extremo, de decir, yo vivo en pecado mortal, pero no me importa, yo vivo en pecado mortal, y vivo tranquilo, y vivo relajado, no, tampoco, tampoco es extremo, de pensar que entonces, en el último momento, me voy a arrepentir, de pensar que en el último momento, entonces, ya voy a ir a confesarme, estamos seguros, de que vamos a tener esa oportunidad, hace no más, cuánto hace que pasó, lo del chapecoense, 15 días, más o menos 15 días, ustedes creen que esos muchachos, dijeron, ve, en esta día nos vamos a matar, vamos a irnos confesados, no, quizás, ni por la cabeza, se les pasó eso, ellos venían, a jugar un partido de fútbol, punto, era la meta que tenían en la cabeza, y en ese viaje, perdieron muchos de ellos su vida, tampoco podemos relajarnos, caer en un relajo espiritual, que nos lleve, a vivir en el pecado, acomodados, y tranquilos, porque ahí, podríamos perecer, ahí podríamos quedarnos, el pecado, normalmente amaña, el pecado, acomoda, por eso el Señor, dice en el Evangelio, Mateo 16, 24, si no estoy mal, quien quiera, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque el seguir a Cristo, es un negarse, es un negarse, cada día, y para eso, se necesita la humildad, una humildad profunda, como la de la Virgen María, la Virgen María, tuvo que negarse, para ir a servir a Santa Isabel, o no, más de tres días de camino, se tendrá uno, se tendría que negar, a tantas cosas, para ser la Madre de Dios, totalmente, que la Virgen María, hoy en esta noche, por medio de este grupo de oración, realmente nos dé la gracia, de seguir perseverando, muchachos, miren, no nos desanimemos, mejor dicho, que tiene la piedra, el que no haya pecado, o el que no tenga pecado, o el que diga ya es santo, ninguno de nosotros, muchachos, todos tenemos pecueca, espiritual, todos tenemos barro, todos estamos hechos de barro, todos en cualquier momento, podríamos llegar a caer, hasta el que se crea más santo, puede llegar a caer más duro, porque quizás se siente más alto, a seguir luchando, a seguir perseverando, miren, no tengamos miedo de hablar, cuando el demonio se esconde, hay que, hay que destaparlo, por decirlo así, porque cuando el demonio se siente destapado, le tocará ir corriendo, hay que destaparlo, hay que sacarlo de donde está, y hay que hablar, si tenemos debilidades, si tenemos luchas, hay que hablar, no tengamos miedo de hablar, acerquémosle a un sacerdote, acerquémosle, incluso miren muchachos, nosotros como misioneros, nos les ponemos a su disposición, para cuando necesiten una consejería, cuando necesiten hablar con algún misionero, que estoy desesperado, que ya no aguanto más, listo, aquí estamos nosotros muchachos, y no crean que vamos a ir a juzgarlos, es más, como les decía, todos tenemos rabo de paja, que le vamos a juzgar a ustedes, si nosotros también somos pecadores, ustedes ánimo, a seguir luchando, a seguir perseverando, en esta vida espiritual, y Dios quiera que en este diciembre, que en esta fecha de Navidad, podamos tener una vida fiel, que podamos permanecer en gracia, que no terminemos por allá borrachos, y por allá tirados quien sabe en dónde, dígamosle al Señor que nos dé la gracia, por eso vamos a hacer una oración bien bonita, pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza, y que nos dé realmente, la verdadera humildad, como la que tenía la Virgen María, para aceptar, tanto lo bueno, como lo malo, para aceptar las cosas buenas, que tenemos, que todos tenemos cosas buenas, y para aceptar también, los errores que hemos cometido, con una humildad profunda, quien como Dios, y después de Dios, los invito a que nos pongamos de rodillas, y que ahí, con tus ojos cerrados, le hagas al Señor, mismo, le abras tu corazón, y le cuentes a Él, podrías decir, ya el Señor conoce mi pecado, ya el Señor conoce mis luchas, si Él las conoce, pero Él necesita que tú le digas, Señor mira me cuesta esto, Señor no soy capaz con esto, trae serenidad, trae alegría, para afrontar los problemas, para afrontar las luchas, con humildad, dile al Espíritu Santo, en esta noche, que te ayude, que te dé fuerzas, para seguir luchando, que te dé gracias abundantes, en tu corazón, para seguir perseverando, te quiero recordar, una parte del Evangelio, donde el Señor, se le acercan los discípulos, y los apóstoles, quizá desesperados, con pecados encima, y le dicen, Señor, pero entonces, ¿quién se puede salvar? y el Señor, simplemente les dice, quien perseverare, hasta el fin, ese se salvará, no te digas, has caído, para seguir caminando, y luchando, juntos, que traspasaron, con una espada, su corazón, y su alma lloró, el olor de tus heridas, a los pies del madero, se quedó, y hoy ella es, nuestra reina y señora, y tú nos incorporas, a tu eterna familia, y la gloria de amor, y yo, porque no permanecer, nos lavar a tus pies, y yo, 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 para decirte sí, o sí, o sí, sin medida, dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar, a mí, o sí, y entregarte, mi vida, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, quien como Dios, y después de Dios, bueno, les contamos que dentro de ocho días, o sea, hasta el enero, no vamos a seguir haciendo el grupo, esta parroquia, o sea, que dentro de ocho días, por ahora, no tenemos donde hacer el grupo oración, les vamos a... que dentro de ocho días, que dentro de ocho días, no tenemos una idea, que dentro de ocho días, que dentro de ocho días, o sea,